en este vídeo yo le quiero mandar un saludo pero bien chulito pero bien chulísimo y bien perrillo a maría hasta argentina dice maría yo también siempre le pido saludos y nunca me saluda soy de argentina y también la quiero mucho y veo todos sus vídeos doña guau que chulita la maría muchísimas gracias mija por tu cariño gracias por ver mis vídeos y te voy a mandar un fuerte abrazo pero bien la brazote así bien fuerte y un beso bien chulito hasta tu lindo y hermoso argentina te mando muchísimas bendiciones a ti y a toda tu familia hasta la vista gracias